En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña el camino de la anacomía, del servicio a todos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús se atravasaba a la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en casa, les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces sentándose, llamó a los dos y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. El camino de la pequeñez, el camino de la humildad, de aquel servicio desinteresado que no busca figurar ni tampoco recompensas, es el camino que somos invitados a recorrer tras los pasos de Jesús. Que el Señor nos ayude a las puertas de la cuaresma, de moderar nuestros afanes de grandeza, nuestros deseos de ser reconocidos, al menos agradecidos. Y que al ejemplo de San Alberto Hurtado nos renueve la vocación de hacernos servidor de todos, como el mismo, quien hoy no a ser servido, sino a servir. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.